hola amigos soy oscar osorio casal y hoy vamos a tocar la segunda parte de la historia de la porcinocultura en panamá preparémonos para el futuro el agro ahora con oscar osorio casal amigos qué interesante el tema de la porcinocultura porque tiene una serie de connotaciones importantes que se dieron a través de la historia a través de los primeros viajes a américa de cristóbal colón y cómo llegó el cerdo a panamá y cómo se fue transformando ese cerdo que era 50% muy graso 50% carne y hoy cómo hemos ido trabajando bueno vamos a continuar lo que dejamos en su momento de los sistemas de cruzamiento para hablar básicamente de qué es lo tradicional de qué es lo que se vivía la porcinocultura en panamá en ese momento antes de meternos a comenzar a modernizar la porcinocultura y básicamente desde los años 60 a los 90 tradicionalmente se trabajaban como dije con razas traídas de eeuu pero eran f1 casi muy pocos estaban involucrados en panamá fincas que tuviesen programas de genética para venta muchos productores de cerdo en este país que mencionaré más adelante trabajaron trayendo sus propios sus propias razas puras para hacer las mezclas en su finca y posteriormente para la década de los 90 comienza a trabajarse con el uso de la inseminación artificial a título personal yo trabajé para una empresa importante e hicimos unas importaciones de animales puros y montamos el primer laboratorio de extracción de semen aquí en panamá y podíamos hacer inseminación con semen fresco porque también hay inseminación con semen congelado pero muchos trabajaron en ese momento y hoy en día también se hace ese trabajo con el semen fresco a nivel de inseminación algunas granjas en panamá lograron importar todos estos sementales lograban importar f1 y algunos comenzaron a lograr importar este animales de líneas genéticas que básicamente voy a tocar ese tema de líneas para para decirles qué es lo que está sucediendo en el mundo en este momento muy pocas granjas llegaron a tener a tos puros y aquí no se trabajó como en brasil o como en méxico o como en otros países donde hay un sistema de d de registro para poder determinar quién es puro quién no es puro si tiene o no tiene un papel sino básicamente lo que se ha venido haciendo y la gente se va copiando del modelo de corral que se hacía de un lado el modelo de corral que se hacía en otro bueno lo que se hacía en los años anteriores es totalmente diferente la porcinocultura ha cambiado el mundo ha cambiado hoy en día para meterse en un negocio del agro lo dije yo en un programa pasado hay que tratar de establecer un sistema un estudio o un plan de negocios para ver hacia dónde tenemos que ir porque uno de los de los de las cosas importantes hoy en día en el tema de los porcinos es el medio ambiente ya no se puede construir en cualquier lugar hay que ver qué vas a hacer con las excretas de los cerdos cómo va a ser el sistema de desalojo del excremento de las aguas residuales y cómo vamos a tratar de poner un sistema de purificación de esa agua que sirva posteriormente para un sistema de riego o para un sistema de 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 compost que se pueda trabajar y que sea amigable al medio ambiente irc es una empresa panameña dedicada al diseño ejecución e implementación de proyectos fotovoltaicos proporcionando metodologías de ahorro energético en el sector agropecuario del país tenemos más de 60 proyectos ejecutados en panamá como avícolas lecherías molinos recintos feriales contáctenos somos irc solar cobre panamá ha contribuido a la vida del señor marcos brindándole capacitación en técnicas agrícolas y de comercialización permitiéndole generar mayores ingresos para darle un mejor futuro a su nieto cobre panamá es la inversión privada más importante en la historia del país con su operación dinamiza la economía panameña activando diversos sectores nacionales y beneficiando a personas como marcos con mejoras en su calidad de vida capacitaciones y mejores vías de acceso cobre panamá estamos transformando vidas mario entró en tus hogares para llevar productos con frescura y de calidad pensado para toda la familia porque más que un producto es una fiesta de sabor productos mario se hablaban de destetes a 30 días del cerdito hoy en día estamos hablando de destetes a los 21 días y eso es gracias a la dieta del cerdo que fue cambiando en países tan tan organizados como eeuu y en panamá llegó el tema de los preiniciadores las granjas normalmente se construían en sistemas de corrales de cemento y eran corrales inmensos donde tenían hasta 50 60 100 cerdos la pelea eran inmensas había un canibalismo bueno hoy en día se construyen corrales mucho más pequeños se construyen corrales de 20 se habla de sistemas de todo dentro todo fuera se establecen unas granjas panamá no tiene problema con el sistema de las granjas pero hay todo un sistema del mundo de eso y se usa mucha agua para lavado y se dice que los cerdos de panamá son cerdos limpios pero también hay mucho desperdicio de eso se hablaban de los corrales de concreto crianzas estilo antiguo pero para que entendamos una cerda que es una cerda nosotros hablamos en función de los partos de la cerda y una cerda para puede tener 2 2.5 a 2.7 partos al año y un parto estamos hablando de 114 días que se conoce como tres meses tres semanas tres días 114 días cada 114 días la cerda automáticamente pare un grupo de lechones posteriormente desteta a los 21 días tiene un periodo de 21 días para tratar de ver si la montamos y se puede hay un periodo entre abierto calculando esto y la cerda que logra parir vuelve y logra otro parto en el año y así y se han logrado tanto en panamá como en el mundo entero importantes ciclos los cerdos cebados hoy en día están demorando de cinco a seis meses y medio con pesos de hasta 200 libras en canal que es como se lleva eso y estamos hablando de que en esta porcino cultura del siglo 21 las cosas cambiaron cambiaron con las líneas genéticas y las líneas genéticas que son son líneas que han trabajado empresas y que han buscado las abuelas los abuelos han hecho todo un sistema para sacar un número la cerda número tal o el macho número 405 y ahí se mencionan grandes empresas como pc hoy en día y en el tipo porque era de canadá la absorbió pc y ellos te venden una línea un patrón pero esa línea hace que haya más prolificidad o sea que haya una camada más grande que desteten más que la cerda de más leche que sea más longevo eso a nivel de línea pero la gente siguen trabajando en sistemas en sistemas tradicionales de los cruzamientos de los puros de los atos puros de los atos f1 la gente sigue trabajando en eso y no todo el mundo está trabajando con la línea pero de eso se da y vemos que las cosas cambiaron en el tema de equipamiento tenemos en maternidad sistema de jaulas que es donde se mete una cerda para que pase todas sus 114 días y esta jaula tiene un alimentador automático se le llama cerda de jaula de gestación tenemos parideras que hoy vienen modernas con sistemas de refractarios para que le dé calor a los cerditos por los 21 días los pisos ya no son pisos de cemento ni de madera como antes ni con acerrín si no son pisos suspendidos y estos pisos son de plástico donde hay aberturas que pase el excremento y el orini que caiga y que pueda haber un desalojo del excremento pero también ha cambiado el sistema de los engordes hoy en día tenemos comederos tolvas que tienen agua que tienen alimentos secos y que están diseñadas para que x cantidad de cerdos coman en el día y podamos medir su conversión hay un sinnúmero de cosas que han sucedido a lo largo de los años y que panamá no escapa y que en panamá se ha logrado eso hoy en día vemos vista general de granjas que se han diseñado con tres sitios el sitio 1 que es la maternidad el sitio 2 que es el destete y el sitio 3 que es donde se desarrolla todos los engordes y de ahí va para el matadero entre sitio y sitio se habla de un programa de bioseguridad de hasta 5 kilómetros 10 kilómetros de distancia eso es en el mundo entero en panamá seguimos teniendo en algunos lugares dos sitios y en algunos lugares tres sitios y tenemos todo un sistema de maternidad las granjas se están construyendo de una manera bien sofisticada bien planificada y al final llegamos a producir la carne de cerdo una carne a mi concepto exquisita y rc es una empresa panameña dedicada al diseño ejecución e implementación de proyectos fotovoltaicos proporcionando metodología de ahorro energético en el sector agropecuario del país tenemos más de 60 proyectos ejecutados en panamá como avícolas lecherías molinos recintos feriales contáctenos somos irc solar cobre panamá ha contribuido a la vida del señor marcos brindándole capacitación en técnicas agrícolas y de comercialización permitiéndole generar mayores ingresos para darle un mejor futuro a su nieto cobre panamá es la inversión privada más importante en la historia del país con su operación dinamiza la economía panameña activando diversos sectores nacionales y beneficiando a personas como marcos con mejoras en su calidad de vida capacitaciones y mejores vías de acceso cobre panamá estamos transformando vidas mario entró en tus hogares para llevar productos con frescura y de calidad pensado para toda la familia porque más que un producto es una fiesta de sabor productos mario en eeuu se menciona mucho de other white meat la otra carne blanca entonces pero eso tiene que ver un juego con dieta y con genética para producir un cerdo magro y por eso se hacen los chequeos en la de grasa dorsal con aparatos que los tenemos aquí en panamá porque lo que queremos es que en el cerdo cuando lo tenemos en canal podamos medir la grasa dorsal al final amigos lo que queremos una carne de cerdo exquisita porque preparada ya está comprobada que la carne de cerdo no es como muchos dicen y es un tabú el tema de que de que la carne de cerdo hace daño por supuesto comer chicharrones todos los días te va a hacer daño pero pero lo que los que pueden comer la carne de cerdo sin grasa créanme que es un excelente y apetitoso almuerzo o cena o como quieran llamarlo pero también la carne de cerdo ha llegado al tema de la transformación ha llegado a los jamones ahumado ha llegado a los bacon ha llegado también a producir las mortadelas las toda una serie de cosas que producimos a través de la carne de cerdo que estoy seguro que se les hace agua la boca pero estados unidos ha dicho entre otras cosas que la carne de cerdo ha llegado a niveles importantes en eeuu y en el mundo entero en china básicamente que es una población de 1300 1400 millones de habitantes se está manejando mucha producción de cerdo y son los grandes compradores hoy en día y panamá no es capaz a producir x cantidad para el consumo local y algo que se está buscando y quizás con el tema de los agroparques que se han estado discutiendo logremos establecer compañías que puedan exportar no que vendan localmente que puedan exportar y que muchos productores se vaya transformando de pequeños productores a grupos de productores lo que hemos mencionado aquí en el tema de la asociatividad para que grupos de pequeños productores logren establecerse y para que tengan un dato importante la producción de cerdo se mide en el mundo entero a través de las madres o sea de las cerdas y por ejemplo podemos mencionar poblaciones mundiales de cerdo panamá en el 2018 tenía 40 mil madres en guatemala 50 mil en el salvador 12 mil madres en cuba 80 mil por eso que cuba consumen mucha carne de cerdo perú 90 mil en bolivia 40 mil madres y en chile 220 mil madres de allí se desprende de que cada madre debe estar dando al mercado ya sacrificado entre 20 a 30 cerdos ya cebados y saben cuánto tiene filipinas 2 millones de madres así es que se mide la producción panamá apenas tiene 40 mil y va hacia el tema de los 50 60 mil pero hay fincas en el mundo en méxico en eeuu que un solo productor tiene 40 mil tiene todo lo que tiene panamá en una sola finca entonces estamos hablando de grandes ligas y hacia eso debemos llegar porque tenemos que establecer los cálculos por sino para determinar cuánto estábamos antes y cuánto estamos hoy en día y esos son temas que se van discutiendo con los asesores con los funcionarios que atienden a nivel del ministerio de agricultura en panamá con los asesores que se tienen en las diferentes empresas para tratar de ir buscando un tema de conversión eficiente y competitiva pero de eso hay todo un mundo de cosas tenemos gráfica en el documento pdf que va a estar aquí en el en este programa ustedes van a encontrar la historia de la porcinocultura detalladamente y hay algunos análisis que hemos hecho sobre las el sacrificio sobre la la población porcina y puedo darle cifras como por ejemplo al 2019 el sacrificio en panamá eran de casi 500 mil cerdos al año veníamos de 200 y tanto mil estábamos en 500 y la población porcina era de 350 mil cerdos pero hay cosas y hay retos que hay que cumplir los retos fundamentales son las tecnologías tenemos que estar abiertos al tema de la tecnología mejorar los índices de conversión el tema de las dietas es un tema súper interesante todos los días está cambiando el reto de las enfermedades que se producen a través de la vida del cerdo son temas importantes aumentar el número de cerdos a mercado por madre establecer sistemas de costo estándar por región para tratar de definir dónde estamos lo que hemos hablado en el tema de la lechería ver cómo manejamos los desechos en cada finca para mitigar los efectos del daño al medio ambiente y buscar este modelo asociativo para los pequeños y medianos productores y crear las zonas de exportación es un tema que ya habíamos tocado hace muchos años y que me quiero mucho que esté el tema de los agroparques pero la cría y ceba de cerdos en panamá es una actividad que genera más de 500 millones de dólares de inversión la historia nos muestra una transformación importante de una actividad desde los años 50 hasta el presente cada productor en este país ha hecho un esfuerzo ha dado su vida por este sector y es justo reconocerlo yo quiero hoy reconocer a los expresidentes de anaport que desde eric pérez pasamos por rolando fun víctor epifanio que su hijo ha legado pues la empresa la señora gladys bayarino que hoy en día los bayarinos están con la empresa francisco choqui pinilla él y su hermano hicieron una empresa importante heliodoro vázquez también fue presidente carlos villalás con él yo lo acompañé como su secretario benjamín rosa un gran amigo de oriente chiriquí aníbal bocaranda lionel martínez el doctor ignacio romero y el actual presidente carlos pití esa es la galería de los presidentes que ha tenido anaport que ha tenido altas y bajas que tuvo una cuota porcina que era de ayuda y que posteriormente desapareció pero que ha requerido del apoyo de tantas instituciones y de los gobiernos pero yo no quiero dejar de mencionar quizás nombres que me llegan a la mente de personas que fueron grandes y que dieron su vida por la anaport por el sector porcino de panamá desde 1946 y debo mencionar el primer porcino cultor industrial en panamá agustín arango navarro y de su hijo jorge arango de la empresa caixa luís orojo josé laos grandes amigos sergio un que ya se nos fue que en paz descanse jesús arce de avícola arce que tiene un importante proyecto sebastián gonzález el doctor rogelio domínguez hijo de rogelio sinan que en paz descanse el doctor rogelio domínguez la señora gladys bayarino cristina cuisgar una mujer dedicada al sector y todos estos entre panamá y colón ignacio romero tomás gabriel altamirano duque fito duque que también tuvo en el área de chepo una porcinocultura pero si nos vamos a cocle debo mencionar a miguel michelin grimaldo un gran porcinocultor participó en muchas de las importaciones en la década de los 50 y 60 y exige estando hoy con su hija rima grimaldo como porcinocultora de siderio arrocha el ingeniero arrocha juan pastor guevara que también es un gran porcinocultor en agua dulce la compañía ganadera de cocle para la cual yo trabajé y también algunos pequeños productores del área de cocle quizás mencionar a todos es un poquito difícil pero debo mencionar a los que hicieron historia en este país en la porcinocultura en los santos que es un bastión importante porcino escultora san josé de la familia villalaz modesto el hijín de león que en paz descanse un gran amigo un tributo para él víctor epifanio lo mencioné orlando de gracia en macaracas a sal morenos en macaracas franklin muxtamante gran amigo también en macaracas heliodoro vásquez virgilio samaniego y la compañía central de engorde si nos vamos a herrera los herrera no se quedaron atrás estaba industrias pambra de los hermanos pinilla manuel lópez tritino el español ahí en chitré fulo crees por robincito crees por y el difunto tito crees por nuestro amigo el doctor miguel la fuente juana rocha en parita y un gran amigo también falleció hace poco y que la anapor le hizo un gran homenaje al cibia de chivales espinoza y eligio rodríguez también en mojú si vamos a ver agua tenemos el ina que el instituto nacional de agricultura el instituto jesús nazareno virgilio atanasia de que hizo importantes importaciones el ingeniero francomar pérez david mirse el super 99 a través de tantos años que trabajó el amigo hernán gonzález y por supuesto con la cooperativa juan 23 que aglutina a una serie de pequeños productores en chiriquí boca rené lescano gonzalo gustavino y enrique atanasia de que han dado su vida por el sector agropecuario hablar de la porcino cultura en panamá para mí es un tema de pasión es un tema donde yo debo decir lo bueno que ha sido el sector porcino lo malo se deja para después yo quiero hoy homenajear a tantos y a tantas personas que dieron su vida por el sector porcino en panamá y que han escrito con letras doradas lo que es la historia de la porcino cultura en panamá en homenaje a ellos y en homenaje a todo el sector este programa la historia de la porcino cultura soy óscar osorio casal y nos vemos en otro episodio más de el agro ahora preparémonos para el futuro el agro ahora con óscar osorio casal